Internet a un paso de tu casa. La conservación ambiental es una forma de crear un mejor futuro para todos. Por eso, el Mintic y su operador Skynet de Colombia llevaron Internet a sitios como la vereda La Llanita, en el municipio de Simacota, Santander, donde jóvenes pueden comenzar proyectos ambientales que nos sirven a todos. Mi vereda La Llanita es una vereda muy unida. Trabajamos más que todo en la parte de la agricultura. Desde el año pasado, los estudiantes del grado décimo, actualmente en once, se acercaron al kiosco por medio de un apoyo del profesor Oscar, donde ellos tenían que cumplir unas horas sociales. Les di varias ideas. Una de esas ideas fue el uso de los residuos que se producen en el colegio. Entre esas, les hablé de lo que es el compost. Aquí en el colegio, por las tardes, venían al kiosco digital y buscaban la información. Algunas de las páginas que encontramos en Google fueron viaorganica.org y vivencia en la tierra, además del curso de virtuformación sobre agricultura orgánica. Esperanza es una persona muy inteligente que está creando un abono orgánico y gracias a las herramientas del kiosco digital, ha tomado una base para apoyarse en la creación de este abono orgánico. Con base en lo que aprendí en el colegio y en el kiosco Vive Digital, decidí traer esos conocimientos hasta mi casa, desarrollando una huerta orgánica. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.